Este viernes 15 de octubre nuevamente se registró un accidente laboral en una tienda de Coatzacoalcos, donde un trabajador cayó del techo de la sucursal Sam's Club a una altura de 8 metros. Los hechos se registraron después de las 9 de la mañana, cuando Cristian Adrián Calderón, de 19 años de edad, quien junto a tres compañeros más, retiraban láminas en mal estado. Sin embargo, el joven pisó una lámina que no tenía soporte, cayendo estrepitosamente y resultando con fractura en una de sus piernas. Además, presuntamente también tuvo lesiones en su cadera. Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al trabajador lesionado, que se sabe no es originario de la ciudad, pero junto a sus compañeros fueron contratados por la empresa Sam's Club Coatzacoalcos, ubicada en Avenida Las Palmas, número 100, Colonia Rancho Alegre 2. El arribo e ingreso de la ambulancia a la tienda fue en total hermetismo en el área de carga y descarga de trailers. Incluso muchos trabajadores no se percataron del accidente. El trabajador lesionado fue trasladado a la clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se reporta con estado de salud delicado. Hasta el momento, la cadena de tiendas no ha emitido comunicado al respecto.